Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me come a besos Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por las noches se levanta si no puedo dormir La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me cuenta cuentos Cuando en la noche muy cansada está Si me preguntan qué es lo que más quiero Esa, esa es mi mamá Por eso siempre cuando me preguntan Yo les contesto cómo es mi mamá Una señora muy enamorada Dice, dice mi papá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por las noches se levanta si no puedo dormir La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por las noches se levanta si no puedo dormir Y por las noches se levanta si no puedo dormir La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá La que me dice papá que es la mejor de verdad Vamos a hacer una ronda redonda como una pizza Os ponen las aceitunas que yo me mato de risa Ronda, 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 redonda Ronda, redonda, redonda Ronda, 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 redonda Ronda, redonda, redonda Vamos a hacer una ronda redonda como un panqueque Vos enrollas de a poquito Yo pongo el dulce de leche Con todos mis amigos Hacemos una ronda Que me da mucha risa Porque es toda redonda Ronda, 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 redonda Ronda, redonda, redonda Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redón Bombón, bombón, bese el oso pete Queda un periquete Da una vueltita y se pone un bonete Y levanta una mano Y la vuelve a bajar Y la balancea de aquí para allá Bombón, bombón, bese el oso pete Queda un periquete Da una vueltita y se pone un bonete Ronda, ronda